Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a ver qué es Bookregator. Si no lo conoces, es una herramienta que te va a facilitar muchísimo la vida si trabajas en este caso concretamente con PHP y con el Arable Framework, aunque no es exclusivo ni del lenguaje PHP ni del Arable Framework. Principalmente, Bookregator es una herramienta, un servidor, que está diseñado para hacer debug de aplicaciones PHP, pero como lo dice la documentación, es compatible con otros lenguajes de programación y tenemos que pensar en esta herramienta como en una navaja suiza para desarrolladores, para que te hagas una idea. Algo que le hace especial y que la desmarca de otras herramientas que pueden existir es que tiene un montón de herramientas que realmente son de pago, pero las ofrecen de forma gratuita. De las mejores cosas que tiene es que trabajando con Docker es un proceso súper sencillo para poder llevar a cabo la instalación de esta herramienta en nuestro proyecto. Para tener una aproximación acerca de lo que Bookregator nos ofrece de forma gratuita, podemos ver aquí en la configuración todo lo que podemos tener disponible, como por ejemplo, X-Prof, que al final es un profiler para poder ver todo lo que sucede a nivel de memoria, de performance, cuellos de botella, etc. en nuestra aplicación. Bar Dumper, para poder ver a través del Bar Dumper de Symfony los Jumps que podamos hacer en nuestra aplicación. En este caso, nosotros vamos a estar todo el rato refiriéndonos al Arable Framework. RAI, que es una herramienta de pago que podemos utilizar con un servidor de RAI, pero que no termina de funcionar del todo bien y que si es cierto que con la herramienta de pago funciona bien, también es cierto que tenemos que pagar una licencia de 50 dólares más impuestos depende de donde te encuentres, así que también es un pequeño hándicap y con esto podemos ver un montón de cosas como veremos a continuación. Sentry, bueno, gestión de errores que yo personalmente utilizo en mi plataforma para poder controlar en tiempo real lo que está sucediendo, cualquier error que se pueda producir. SMTP Server, bueno, al final es previsualización de los emails de una forma muy sencilla dentro de la herramienta que nos ofrecen. Monolog, para la gestión de los logs en nuestra aplicación. Inspector, una herramienta que podemos instalar en el Arable de una forma muy sencilla. Simplemente tenemos que ir al sitio oficial que es inspector.dev, en este caso para la documentación para el Arable, conseguir una API Key, conseguir las credenciales que necesitamos. Tenemos un montón de peticiones por mes de forma gratuita, así que no nos tenemos que preocupar de eso. Y vamos a poder ver un montón de cosas que suceden en nuestra aplicación. Y finalmente los AMS HTTP para poder hacer un poco de debug de los procesos que suceden en las peticiones HTTP dentro de nuestra aplicación. Bien, tener toda la traza de lo que está sucediendo en una petición HTTP. Y todo esto, pues nos lo ofrecen de forma gratuita. Si quieres conocer un poco acerca de la arquitectura, bueno, tienes que saber que utiliza un framework que se llama Spiral Framework y además utiliza en el Front ViewGS en la versión 3. Bien, esta sería la arquitectura que utiliza. Aquí nos la explican. Si quieres, si tienes curiosidad, eres una persona curiosa y quieres saber más acerca de la arquitectura que utiliza esta herramienta, pues aquí tienes todo lo que ellos hacen por detrás. Dicho esto, yo ya tengo un ejemplo creado, ¿vale? Un ejemplo que es un proyecto con Laravel creado utilizando Laravel Sile, que al final es dockerizar un proyecto Laravel, meterle docker y poder trabajar con docker para poder llevar a cabo, tener un entorno de desarrollo y si quieres también más adelante un entorno de producción. Una vez tenemos docker instalado en nuestra computadora, tenemos el proyecto creado con docker. Lo primero que tenemos que hacer es instalar en este caso Bookregator. ¿Cómo lo hacemos? Venimos al Getting Started y veremos que nos dicen que tenemos varias posibilidades. La primera y la más recomendada para la mayoría de los usuarios es utilizar la última versión definiendo todos estos puertos. Bien, cada uno de los puertos es una de las funcionalidades que vamos a poder añadir a nuestra herramienta. Bien, podemos utilizarlas todas o no podemos utilizar ninguna. Esto, te recomiendo que revises la documentación porque la documentación está puesta todo en forma de puertos y más adelante veremos también que nos lo ofrecen también en el panel de Bookregator. La versión de desarrollo, la cual puede tener errores, es menos estable, pero puede tener más funcionalidades, actualizaciones, etc. Podemos utilizar también una versión concreta o lo que yo recomiendo en este caso sería utilizando Docker Compose directamente y añadir dentro de servicios, el servicio Bookregator con la imagen, los puertos que queramos, meterlo en la red que estamos utilizando si lo necesitamos y ejecutar Docker Compose App. Y con eso ya lo tendríamos todo listo. Bien, así que esta sería la configuración. Una vez lo tenemos todo, vamos a poder abrir en este caso este panel, que será el panel donde aparece todo lo que nosotros vamos a estar haciendo, todo lo que se va a estar ejecutando. Aquí tenemos la versión que se está ejecutando actualmente, que es la 1.5.0. Actualmente ya está la 2 en versión de desarrollo, que la puedes utilizar, pero como te he dicho es menos estable y tiende a errores. Aquí podemos ver todo lo que está pasando, como por ejemplo Sentry, Profiler, SMTP para los mailers, traza de las peticiones HTTP, Inspector y aquí la configuración para modo oscuro, header fijo, etc. Bien, así que nosotros con esta parte de aquí vamos a tener bastante para poder ver qué es lo que está sucediendo en nuestra aplicación. Dicho esto, ahora voy a abrir el proyecto que yo tengo creado, que es el proyecto BookGator, un proyecto Laravel nuevo, con Laravel Sile. No tengo nada más utilizando la versión 10. Me encuentro a 19 de enero de 2024, a las 5 y media de la tarde, bien, para que te hagas una idea. Y en este momento, pues, lo que yo tengo configurado es en el Docker Compose, el servicio BookGator con la imagen y estoy utilizando la última versión estable. Bien, y aquí tengo los puertos mapeados. He puesto el puerto 1026 en este caso, en lugar del 1025, porque básicamente si no me voy a chocar, me voy a colisionar con MailPit, bien, que es la configuración de los mails. Y esta es la configuración que utiliza también para los mails, en este caso para el SMTP. Bien, así que aquí siempre podemos jugar un poco con los puertos, podemos crear nuestras variables de entorno para utilizar las que necesitemos y todo lo que podamos necesitar. Dicho esto, este sería el servicio y una vez tenemos el servicio, pues, podemos hacer SileDAM, bajamos todo, volvemos a crear container con todos los servicios y se vuelve a generar todo nuestro contenedor con todo lo que necesitamos. Y cada vez que levantemos el contenedor, vamos a tener todos los servicios disponibles para poder trabajar con BookGator. Además de esto, te recomiendo mucho utilizar Laravel Rai. Esta sería la página de Laravel Rai y si queremos trabajar con Laravel, tenemos que venir a la sección de Laravel y aquí nos dice que podemos instalar el paquete en un proyecto con Laravel. Si queremos utilizar el entorno de desarrollo, pues, de desarrollo. Y luego, además, para publicar la configuración, si estamos trabajando con Docker, es necesario hacer esto para que BookGator funcione correctamente. Si no lo hacemos así, no funcionará correctamente. Así que necesitamos tener publicado el archivo de configuración de Rai. ¿Qué significa esto? Que en la raíz de nuestro proyecto tenemos que tener este archivo, que es el que se va a crear cuando publiquemos la configuración con Docker. Una vez tenemos Rai instalado, yo te recomiendo 100% que lo hagas para seguir este tutorial, porque si no, no te va a funcionar. Lo que tenemos que hacer es venir al .emp y añadir estas variables de entorno, que serían RaiPort, donde Rai tiene que comunicarse para que salgan las respuestas de Rai y en este caso sería al panel de BookGator, puerto 8000, que si venimos al navegador y vamos a BookGator verás que tenemos aquí el puerto 8000. Bien, así que le decimos Rai, conéctate con BookGator en el puerto 8000. Y el host, Rai arroba BookGator. Y con esto ya lo tendríamos todo listo. Si estás trabajando con Sile, tienes que reiniciarlo o lo que sea, hazlo para que coja los cambios. Y una vez tenemos todo esto ya ajustado, todo esto modificado, ya podemos empezar a trabajar con BookGator. Lo primero, abrir la URL, localhost 8000, ya tendrías que tener este panel. Si actualizas podrás ver que esto se mantiene, que está funcionando bien. Aquí te dirá que estás conectado. Y luego, además de esto, podemos empezar a trabajar y hacer algunas cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, yo ya tengo aquí en el Database Seed Database Seeder, tengo descomentada esta línea de aquí para poder ejecutar las migraciones, en este caso insertando 10 usuarios. Bien, de pruebas. Una vez tengo esto y he ejecutado las migraciones para crear esos 10 usuarios, en el archivo de rutas, en las rutas web, he añadido esto de aquí. Esto de aquí al final lo que hace es utilizar Rai y el método Show Queries para ver las consultas que se están haciendo. Lo puedo hacer así o también, si quiero, puedo pasar esto debajo y funcionará también. Esto recibe un Callable, pero lo podemos pasar debajo sin pasarle el Callable y todo lo que haya debajo de Show Queries lo va a estar leyendo como consultas. ¿Qué significa esto? Bien, significa que si yo vengo a mi aplicación Laravel, que sería esta de aquí, la voy a poner aquí, y actualizo, no pasa nada, pero si vengo a BookGator, fíjate que aparece la consulta, Select all from users. Me dice el nombre de la conexión, me dice el tiempo, me dice dónde está todo lo que ha sucedido y aquí tendría toda la información. Por si fuera poco, puedo pulsar aquí para descargar una imagen que puedo compartir con mi equipo para decir, oye, me pasa esto y lo puedo compartir con mi equipo. Bien, así que todo esto es maravilloso. Si en lugar de hacer esto, de ver las consultas, o además de ver las consultas, quisiera decir que, por ejemplo, los usuarios son estos y ahora quisiera hacer un RAID de los usuarios, un Dump, podría hacer esto de aquí, y solo por hacer esto, si limpiamos los eventos, venimos a nuestra aplicación y actualizamos, fíjate que aquí, por un lado, tengo lo que es el Dump y por otro lado tengo la consulta que se está realizando. Así que en este Dump tengo los 10 usuarios, que serían los usuarios que acabo de obtener de la base de datos. Bien, y los podría ver aquí para ver si todos los datos están bien, en este caso tenemos 10 usuarios, pero si tuviéramos más, pues podríamos verlos todos. Por ejemplo, si yo quisiera contar los usuarios, podría decir RAID, aquí diría COUNTEQUERIES, y aquí podría meterle una función y podría decir, bueno, pues primero voy a obtener los usuarios, por ejemplo, sin los POS ni nada, simplemente todos los usuarios, así, y ahora podría decir RAID USERS, por ejemplo. Esto lo que va a hacer simplemente es contar todas las consultas, bien, todas las consultas que se lleven a cabo aquí dentro. Vamos a volver al navegador, vamos a limpiar, vamos a actualizar, y aquí fíjate que nos dice que el COUNTE es 1, una consulta la que hemos hecho, el tiempo que ha tardado, y aquí tendríamos la información. Y si quisiéramos hacer una consulta más personalizada, por ejemplo, FIRSTUSER es igual a USERS FIRST, pero en este caso, en lugar de hacerlo así, vamos a decir que el modelo USERS, y vamos a obtener el primero. Y además podríamos hacer un RAID FIRSTUSER. Bien, por ejemplo, si hacemos esto, vamos a limpiar todo lo que tenemos aquí, vamos a volver aquí, actualizamos, y fíjate que ahora me hice dos consultas, y por aquí tendría las consultas que se están haciendo, y aquí tendría el DAM de los usuarios, bien. Y si quisiera, pues, ver las consultas realmente que se están haciendo, pues también lo podríamos ver. Y así, con todo lo que nos ofrece RAID, con los minables, con el profiler, y con todo lo que podamos tener. Bien, vamos a poder trabajar de esta forma tan sencilla en nuestros proyectos Laravel, para poder tener la información de todo lo que está sucediendo dentro de nuestra aplicación. Si te gusta esta herramienta, y la vas a utilizar en tus proyectos, como mínimo, puedes venir al repositorio, dejarles la estrella, que les vas a ayudar mucho, y bueno, si puedes colaborar en este proyecto, que me parece brutal, por todo lo que nos ofrece, y encima, por ser gratuito, pues muchísimo mejor. Sin más, me despido, gracias por tu tiempo, si quieres ver contenido de la plataforma, recuerda que puedes visitarme en cursodesarrolloweb.es, tenemos un montón de material, y bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que sea una herramienta que puedas utilizar en tus proyectos, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.